Muy buenos días, tres y noches, estamos aquí el día de hoy para abrir la cajita misteriosa, dice el pequeñito fan Es el fan número uno, creo que no se alcanza a ver, pero qué bueno que no se vea si está bien Porque pues ya será tu decisión después si quieres aparecer en redes sociales o no Vamos a proceder rápido, me gusta que viene muy bien empaquetada, la compré en el buen fin Con las promociones y un cupón que me regalaron porque pequeño story time Cuando estaba comprándolo fue a ver si lo tenía en existencia y cuánto tiempo tardaban en enviarlo Y me hice la chava de ahí de la sección de compras en línea, me dio un cupón adicional a las puertas del buen fin ¿Qué lo voy a hacer así? Es algo que lo descubrí Lo descubriste, curiosamente es la versión china, ¿por qué es la versión china? No lo sé Ah, si le hacemos así Es la versión de China, no pensé que fuera versión de China Espero que no venga con algún cargador de China o algo por el estilo La verdad es que sí están muy pero muy bonitos Digo, yo al final de cuentas voy a utilizar los de Nixie Ya hice el pedido de los de Nixie, también les voy a hacer un video acerca de ellos Es la Switch, pues vaya, no tiene más, es la misma Switch Nada más que lo que sí tiene ese toquecito Ese toquecito bonito de la parte de atrás Trae lo mismo de siempre, pues su cable de HDMI, ya tenemos otro cable de HDMI Trae su adaptador, el adaptador me da miedito Ah no, si es americano, excelente Me agrada que venga en versión americana, si no pues habría que comprar un adaptador o algo He leído por ahí en Facebook, digo en Facebook de que hay varios que están llegando con adaptadores Y pues nada del otro mundo, el controlcito de los Joy-Cons Yo creo que este lo voy a tener así guardadito y para cuando necesitamos jugarlo Porque pues como les dije, prefiero jugar con los de X Mixie Y también esta cosita de aquí Ah, preciosura, vamos a ver Todo lo demás es lo mismo Ah, sí está bien chula Esta sí es como para tenerla, no allá arriba como la tengo ahorita Sino que sí es para tenerla en la mesa para que la veas diario Está preciosa Qué bonita está Y es como de mita No, sí es de plástico Está bien preciosa Les recomiendo que le pongan miquita porque el estar poniéndola y sacándola de la base Sí, como que le afecta poquito Ya quedó Ese fue el unboxing de la cajita misteriosa dice el leoncito Este es el control edición especial Ya tenemos el juego, el control y nos falta el amigo